Vestida de color blanco Traspasando el umbral, el escenario El latir del corazón Los momentos de ilusión Es mi sueño porque estoy enamorado Los minutos pasarán Los segundos llegarán Para siempre nuestras vidas se unirán Enamorados, enamorados Dios es testigo entre los dos Voy a estar a tu lado en las buenas, las malas La dicha o el dolor Enamorados, enamorados Buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti, cuidarás tú de mi corazón Por siempre con Dios Teniendo un corazón sincero Enamorado, guardaremos lo que es eterno Enamorado, guardaremos lo que es eterno Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Buscando a Dios en oración Cuidaré yo de ti, cuidarás tú de mi corazón Por siempre con Dios Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Con Dios, enamorados Enamorado, guardaremos lo que has hecho Maravilla de Gloria Gracias.